Pero ahora no te olvides, nos largamos de aquí Todos los días en la vida nunca vienen a la mar De alguna forma, el resto se trata de vivir Sabe que yo en un coche descansar en un bar Con mexicanos, la mayoría de las dos chicas Una sabe mentir Me quiera más un par de tramos de a bailar Tener más un calmo y caras a gargir Pensar en el mar, que se escapa Y por tratar de violar la caiga, me esquenta esa vez Y ahí vas a venir, vas a venir Quiera, no te vuelves la cabeza porque eres mí La verdad fue, pero si es el mismo tipo, no hablo más Comaron en una carretera la botella y se mancharon de ahí Correo en una ladronía de amor hasta llorar Por supuesto, si era tranqui Y ahí vas a venir, y ahí vas a venir, y ahí vas a ir Y sabrías que un chico me a vivir Pero vamos a evitar Hoy en este caso hay paz Y yo con más quiero para mí Debo decir, debo decir Las cosas se pusieron más difíciles a ti decir Y yo soñé por lo que La chica conmigo son tema impugn La chica conmigo son tema impugn